Música Ya, mire, yo sé que en algún lugar de aquí del planeta hay lugares que aún conservan internet así que yo sé que esta grabación alguien la va a ver hemos llegado al hemos llegado al colapso del planeta tierra y esto debido a que el humano no decidió cuidar el planeta los científicos lo advertimos se hicieron miles de cosas para salvar el planeta y esta guerra que esta guerra que está ocurriendo acá afuera es una estupidez que tiene que ver el que se esté extinguiendo la vida con que lancen bombas protegiendo los pocos árboles que quedan en el planeta la mayoría ya no tenemos luz no tenemos agua no tenemos internet ha pasado mucho desde que hemos vuelto a ver que haya luz de sol por la cantidad de contaminación que existe a la mayoría nos cuesta respirar y las explosiones a la mayoría a la mayoría les cuesta respirar comer y definitivamente ya el planeta no se va a salvar es muy 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 difícil y si alguien me está viendo en este momento por internet si su país en este momento tiene internet ha de saber que ya el fin del mundo acaba de llegar bueno yo me despido hice lo que pude y lamentablemente el colapso no se pudo evitar y la humanidad nunca aprendió la hace mucho tiempo el humano forjó su condena miles de toneladas de CO2 expulsadas al ambiente han dejado lo que correspondía una extinción total de la vida esta es la tierra en tan solo 150 años al futuro o sea nuestros nietos estuvieron ahí para ver este final la atmósfera es tóxica a niveles que ni las bacterias lograron sobrevivir el hielo del polo norte no existe y la mayoría de los continentes se inundaron el agua del mar está negra por la cantidad excesiva de hidrocarburos y la tierra de noche está iluminada por la radioactividad pero este planeta caótico no es eterno a pesar de no haber vida el desastre dejado por el humano es tan monstruoso que no se detendrá con solo extinguir la vida en la tierra esta es la tierra 5 millones de años al futuro no hay nubes ni océanos solo una tierra seca sin vida con una atmósfera débil y amarillenta los continentes tienen las formas actuales ya no se mueven las placas tectónicas y el lecho marino está completamente seco ahora decir agua es solo un recuerdo es cosa de tiempo para que este planeta siga colapsando ya que la radioactividad no se ha eliminado del planeta y lo va a seguir calentando ya se evaporó todo indicio de agua pues ahora le toca a la tierra esta es la tierra en 200 millones de años más es un lugar tan caliente que la roca se mantiene entre un estado sólido y líquido y durante la noche se puede ver lava radioactiva que brilla en la oscuridad pese al brillo de esta es menos luminosa que la tierra en la que vivíamos nosotros y nuestra atmósfera ya no existe como tal pero hay cambios este planeta se enfriará y perderá la actividad radioactiva pero en más de mil años ya han pasado miles de años y solo tenemos esta roca inerte que se llamó alguna vez tierra ya no hay radioactividad y es miles de veces más fría que en nuestro antiguo planeta el humano no sobrevivió ni logró escapar a otros mundos por ende nadie de nuestra especie puede ver este futuro primera vez que la noche es tan oscura y pareciera que hubiese dos lunas la falta de atmósfera ha hecho que el planeta se ha impactado llenándolo de grietas y cráteres este es el último paisaje terrestre y el final del recorrido en nuestras manos y nuestras acciones está el no permitir que este futuro llegue este es el final de la primera temporada de ¿Qué pasaría con la tierra así? un documental donde decidí mostrar mi talento como artista 3D y dejar en ustedes una enseñanza para que este futuro próximo no llegue soy Wikiseba y esto es ¿Qué pasaría con la tierra si? adiós no llegue no llegue Gracias por ver el video.